Y si se la saben la cantan conmigo Fue lo que no sé Luego de un nebo hasta aquí te amas En los desesperados como siempre Luz es tu sonrisa, la mamá Tanta pero fría como viene en el mar Tu boca para mí ha sido mía Solo una vez, dulce y el día Un fuego de noche, un nieve de día Y en el grande amor me quedo sin ti Como un huracán, labios inferi Tanta mas que nada me deja hasta aquí Y si se la saben la cantan conmigo Fuego de noche Noche a noche, un ronco y un barrio ¡Eso! Tanta pero fría como viene en el mar Y si se la saben la cantan conmigo Y si se la saben la cantan conmigo Y si se la saben la cantan conmigo ¡Fuego de noche! Tanta pero fría como viene en el mar Tanta pero fría como viene en el mar Y si se la saben la cantan conmigo ¡Eso! ¡Váyanos, váyanos! 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 ¡Váyanos, váyanos!